Hola, ¿qué tal? ¿Cómo estáis? Espero que bien. Ya sabéis que hace un tiempo hice el vídeo de productos que me arrepiento de haber comprado. Os dejo el enlace aquí y en la caja de información. Y en ese vídeo se me pidió que hiciese un vídeo de aquellos productos que me alegro de haber comprado. Bien, pues aquí está este vídeo. Lo primero, aclararos que va a ser un vídeo bastante más corto. Yo voy a intentar hablar durante el máximo tiempo posible, pero hay muchos menos productos de los que hablar. Debido a mi carácter consumista y a que hay muchas cosas que he comprado y que al final no me han servido para nada. Y productos así que de verdad ya yo me alegro de haber comprado esto y se los recomiendo a los demás. Hay más bien pocos. En todo caso, ni estoy siendo patrocinada, ni pretendo que compréis lo que yo compro, ni mucho menos estoy fardando de lo que tengo. O sea, yo soy consciente de que vivo una vida muy afortunada, de que soy afortunada de lo que tengo y estoy muy agradecida. Y con esto no quiero decir ni que yo sea mejor ni peor que los demás. Es un vídeo simplemente para ayudaros a relajaros y de paso que tengáis una opinión mayores en el caso de que queráis comprar alguno de estos productos. Notaréis que la mayoría de los productos son regalos que recibí porque cuando hay algo que me apetece o así procuro pedirlo como regalo porque además del valor que pueda tener ese producto, porque a mí me apetecía o lo que sea, tiene el valor añadido de que ha sido un regalo. Y por lo tanto sé que le voy a dar incluso más valor y lo voy a apreciar más que si yo me lo comprase. Vale, voy a ir empezando de los más pequeños a los más grandes. El primero y más pequeño es este. Es un MP3 de 4 GB. Este lo compré yo por 19,90. Este es de lo más simple que hay. Es de estos para ir a correr. Disculpa. Me lo compré hace dos años como premio por haber ido a correr un mes entero durante... O sea, todos los días de la semana durante un mes entero. Y desde entonces estoy súper, súper contenta. Porque esto lo cargo con el ordenador, le meto mi música y tal. Y la verdad que me ayuda muchísimo cuando salgo a correr, a centrarme, a poner en mi mente lo que estoy haciendo y a disfrutar más de la experiencia. Que, os lo digo, es solo un MP3 diminuto. O sea, así está en la palma de mi mano. Es de aluminio de este para teiro y plastiquete. De hecho, no sé muy bien por dentro si será de mucha calidad. Sí, está apagado. Solo tiene el enchufe jack para los cascos, el botón de encendido y apagado y el cable para enchufar. Y este es el de conexión USB y este el de encendido, que se pone rojo cuando se está quedando sin batería. Por el otro lado solo tiene una pegatina. Es eso, o sea, este es el botón de play o pausa. Esto es para adelante y esto para atrás. Más volumen, menos volumen. No, al resto. Menos volumen, más volumen. Es la cosa más simple del mundo. Y durante dos años es mi gran acompañante. De hecho, puse una foto en Instagram. Un platición. Gracias a mi coleguita por venir siempre conmigo a correr. Y tal y cual. Es verdad, o sea, desde que lo compré, siempre que necesito un momento de focalizarme, de poner mi mente en paz y demás. Me enchufo los cascos, salgo a correr y vuelvo nueva. Perdonadme que me esté rascando continuamente. Es la alergia. Con los cambios. Con los cambios de tiempo se me pone la nariz bastante. Si veis vídeos anteriores se nota que la nariz me cambia de color. Si está más roja, eso sobre todo en los cambios de tiempo. Pues nada. Me costó eso, 20 euros que dices tú por esta cosita. Pues sí, 20 euros. Y le he sacado muchísimo partido. Y sigo sacándoselo porque sigue funcionando y no me da ningún, ningún problema. Estoy encantada. Bueno, la verdad es que es tan pequeño y tan sencillo que no hay más de decir. O sea, es un MP3, lo uso para salir a correr y me da la vida. Porque además tiene mi música, la que me pone en modo correr y tal y me encanta. Ya que estoy con tecnología, voy a seguir con la tecnología. Esto es una batería portátil con su respectivo cable. Esto tiene para cargar cuatro veces el móvil completamente. O dos veces la cámara o cámaras de fotos. Esto es una pasada. O sea, tiene el tamaño de un smartphone de ahora. De lo que tengo. ¿Tal? Me lo regalaron en mi cumpleaños hace dos años. Dos amigas y el novio de una de ellas. Y desde entonces mi vida depende de este campeón. Es una pasada. Porque de verdad, o sea, cargo el móvil donde sea, cargo la cámara, el móvil de mi novio también. Cualquier cosa. Y esto, y dura, y dura, y dura. De hecho, cuando se queda sin batería me sorprendo. En plan, es verdad, había que cargarlo. Lo cargo, pues, una vez a la semana o así. Y eso. Sobre todo para el móvil, o sea. Increíble. Por cierto, si lo estáis escuchando, os pido disculpas por los ladridos y por los ruidos de la calle. Los ruidos de la calle no los controlo porque son obras en la calle y eso tienen que hacerlas. Y el perro, veréis, es un perro de estos, un yosair. Y cada vez que algo se mueve en todo el edificio, se pone a ladrar. Y se pone como un histérico. O sea, todos los que tengáis perros pequeños, educados. Porque de verdad, o sea, yo sé que no es culpa del perro. Pero, de verdad, si tenéis perros pequeños, suelen ser muy nerviosos, tener problemas de ansiedad, tener problemas de que cualquier cambio les afecta y se ponen a ladrar como locos. Es muy molesto para los demás. Así que... Y bueno, volvemos al tema. Esto es una pasada. De hecho, yo en los cumpleaños de la gente, mi primer pensamiento es regalarles una batería portátil. Aunque no sea como esta, porque es bastante grande, pero una de estas pequeñitas, tal, siempre, siempre. Y es verdad, creo que no lo he dicho en ninguno de los vídeos de regalos, pero regalar una batería portátil, de verdad, que en un primer momento pueden pensar, pero de qué vas. Y en el momento que empiezas a usarla, eres consciente. Y para cargarla, lo único que... para cargar algo con esto, lo único que haces es encharla al USB. Y esta parte va en tu móvil, cámara o lo que sea. Pero si tienes otro tipo de cargador, si tienes el cable USB, cualquier USB se enchufa y funciona perfectamente. De hecho, la cámara necesita un cable diferente y simplemente eso, enchufa la cámara y el USB aquí y perfectamente. Y bueno, cuando lo has enchufado, pulsas este botón y se enciende ahí. Y esto empieza a parpadear cuando está cargando algo. Ahora, como se va a dar cuenta de que no estoy cargando nada, se va a apagar. Y al revés, para cargar esto, lo que haces es la parte pequeña, se la enchufas. ¿Veis? Ya se ha apagado. Y esto lo enchufarías en el ordenador. Y entonces las lucecitas se encenderían y se encenderían la primera y parpadearía la segunda. Cuando está cargando, se van encendiendo y cuando ya está completamente cargando, están las cuatro encendidas. Y no. Si lo enchufas así no tienes energía infinita. Ya me lo han dicho. ¡Eh! ¡Ah, pues mira! Sí que se enciende. No lo sabía. ¿Apagado? Encendido. Debe ser que lo han puesto rollo idea simpática, ¿no? Energía infinita. Y bueno, esta es de 8.000 miliamperios de esos. De la marca Aokei. Y a mí me ha salido, vamos, estupendo. Además de regalo con la propia batería viene una fundita. A mí personalmente no me gusta demasiado porque es de, ¿cómo se llama esto? No sé cómo se llama. De eso que hacen las muñecas. Así como de. Y el tacto es a terciopelado. Y algo que no sabéis de mí es que odio el tacto del terciopelo. Lo odio. Me pone enferma. Por eso no lo toco mucho. Y además, pero eso, para guardar la batería y llevarla en el bolso y tal, me viene súper bien. Y además, viene con este bolsillito. Aquí, aquí. Vamos. Y esto va al bolso. De hecho, incluso en mis bolsos pequeños caben perfectamente. Y listo. Y si estás cargando algo, pues lo que haces es dejar la parte USB hacia arriba, el cable y lo dejas junto al bolso. Y mientras haces tus cosas, estás cargando el móvil, la cámara o lo que sea. Y eso fue un regalo. Y estoy agradecidísima. Hace dos años. Y vamos. Esto sigue dando caña. Bueno. Ahora vamos con algunas cosas que me compré yo. Los de la SMR, ¿sabéis qué es esto? ¿Qué sabéis? ¿Hay alguna duda de por qué esto es una compra que me alegro? Creo que me costó un euro noventa y nueve. Y esto es súper relajante. Hasta mi hermano viene a veces a mi cuarto solo a cogerlo y usarlo. Voy a intentar. Ah, bueno. Habéis probado hacer esto. Y... A ver si lo escucháis. Bueno, sí, no es muy adecuado para el pelo, pero bueno. Bueno, ya sabéis lo que es un masajeador de cabeza. Me costó súper barato. Lo compré hace años y años. Y aquí seguía. O sea, ha venido la mudanza conmigo. ¿Qué os puedo decir? O sea, ya lo conocéis. Es de aluminio. Y sí, o sea, yo creo que esto debería ser una de esas compras que todo el mundo hiciese. Es más, cuando alguien se fuese a vivir en una casa nueva, esto es un regalo estupendo. Incluso alguien que entra a la universidad, incluso alguien que empieza a trabajar, un padre, una madre. Esto es el mejor regalo del mundo, sin dudarlo. O sea, que lo recomiendo, vamos, al cien por cien. Además es muy simpático de mirarte, hipnotiza y todo. Sirve para muchas cosas. Yo tengo algunas varillas torcidas de todos los años que tiene. Pero aún así sigue haciendo su condición y me encanta. Y los he visto caros. Y al final es siempre lo mismo. La varilla para sujetar y las varillas para hacer el masaje. Así que no creo que me dé aca la pena invertir mucho dinero. Ya os digo, me costó 1,99€. Incluso creo que fue 1€. Vamos, una pasada. Años y años, ya os digo. Estoy a punto de hacer 3 años en esta casa y sé que vino la mudanza conmigo. O sea, que ya lleva más de 3 años conmigo. Entonces, es algo súper sencillo que en cualquier momento te puede salvar de un ataque de estrés. De un momento que estés a punto de mandar a alguien a la mierda por teléfono. No sé, ya está abriendo por teléfono. Estoy haciendo así. Sí, sí. No, que me quiero dar de baja. Ah, me voy a poner a la espera otra vez. Vale, vale. Y además, los que tenemos ASMR sabemos que esto es una forma de obtenerlo fácilmente. Y es rojo. No hay más que decir. O sea, si tenéis la oportunidad de comprarlo, aunque sea barato, compradlo. Merece la pena. Y si no os gusta y no os parece agradable, siempre podéis usarlo para batir huevos. Lo siguiente ya lo conocéis. La colonia. Ya lo habéis visto en varios. Pero lo que me alegro de haber comprado no es la colonia en sí, sino el bote. Os explico por qué. Yo soy una persona que, a ver, a todos nos gustan los perfumes caros, las colonias caras y tal. Pero es eso, son caros. Y cuando estás intentando ahorrar, intentando juntar dinero para irte de viaje, para hacer lo que sea, estar gastando 50, 60, incluso 30 euros en una colonia, en un perfume, duele. Entonces, yo decidí comprar la colonia, la típica de bebés, de marca de supermercado, en un bote grande, y aguantar con esa. Pero claro, si sois personas que tocáis el claxon, iros un poquito a vuestra casa a tocar el claxon. Bueno, pues esta colonia, eso, o sea, entonces, claro, el rollo de echártelo en la mano, echártelo en la mano, era un lío. Así que, decidí que por 60 centímetros comprar un botecito de plástico, con un tapo, simplemente para... Yo os puedo decir que un bote de colonia así grande, de 1,25€, 1,45€, me dura cerca de 6 meses, gracias al spray. Entonces, por 60 céntimos, si son más, 60 más 1,25€, son 1,85€. Si lo divides entre 6 meses, te sale baratísimo. Y claro, esto lo compré una vez, hace... Ni me acuerdo hace cuánto tiempo que compré esto. Y creo que he comprado... He comprado un par de botes, porque... Lo típico, que te dan muestras de colonias y así, y las voy utilizando, y las voy intercalando con esto. De manera que incluso me duran más tiempo, he comprado muy poca colonia. Y hace muchísimo que no compro colonia. Prefiero... Comprar gel del cuerpo, champú, que tenga olores ricos, así frutales, sobre todo me gustan mucho. Y que la colonia lo único que haga sea complementar ese olor o fortalecerlo. Pero que no sea la colonia lo que más pesa, ¿no? Sobre todo porque son carísimas. Y además las que me gustan, son caras. Y claro, cuando me di cuenta de que en los vídeos de ASMR, pues lo del spray... Queda tan bien y os gusta tanto, pues más a su favor. Ya os digo que sobre todo los productos que a mí más me gustan y más me alegra de haberlos comprado, son productos de este tipo. Productos que me ahorran dinero, que tienen una función a largo plazo. Que inviertes, aunque sea una pequeña cantidad, como fue esto, 60 céntimos. Y pasan años y años y años. De hecho, a los viajes que he ido, lo llevo hasta arriba y tiranillas. A Madrid este año, cuando me he ido a visitar a mi familia. Y cosas así, siempre. De hecho, si os lo acerco, veréis que... No, no se ve, se ve a través. Y se ve que tiene ya su gusto y tal. Ojalá que podáis verlo. O sea, tiene marquitas ya del estado apretado. Y estropeado. Y usado. O sea, que se le ve en uso. ¿No? Así. Podéis verlo en la tapa. Creo que no, hermanos. Venga aquí. Creo que no. Imposible. Bueno, pues también está estropeadita y tal. Pero claro, o sea. Hace tanto que lo compré. Que ni me acuerdo de cuánto tiempo tiene. Si divides los 60 céntimos que me costó entre todo el tiempo que lleva conmigo. Pues, es una ganga. Y todo el dinero que me ha ahorrado en Colonia. Pues, ya te va mucho dinero. Entonces, eso. Y no tengo intención de tirarlo, ¿no? O sea. Cuando se rompa, compraré otro. Pero también del mismo precio. O sea, por esto no voy a pagar así mucha cantidad ni nada. De hecho, es algo que me gustan mucho los botes y productos reutilizables. De esta manera, plan que lo puedes rellenar y volver a usar y demás. Por eso, porque podéis comprar, pues, por ejemplo, la Colonia en botes grandes. Y luego rellenar o cremas. O lo que sea. Así que, si queréis ahorrar en Colonia, totalmente recomendado. O, si tenéis que viajar. Y aunque no queráis ahorrar en Colonia, pues tenéis que viajar o lo que sea. Esto es plástico. Aunque me golpeé en la maleta y tal. No le va a pasar nada. Otra cosa que me compré fue esta funda de móvil. Esto lo compré en Aliexpress. Y es Keep Calm en Hakuna Matata. O sea, mantén la calma y Hakuna Matata. Claro, ahora lo veis. Y ya, pues, que ve. Está en mal estado. Pero esto tiene más de un año. Y me costó dos euros y algo. Tardó tiempo en llegar. Pero cuando llegó. Claro. Rosa, azul, Hakuna Matata. Además. Aquí está mis identificaciones. Tiene dos bolsillos para tarjetas. Y aquí. Para meter mi ley. Que en mi caso tengo un ticket. Y claro. O sea, esto. Con esto. Y las llaves de casa. No es la primera vez que me voy a hacer recados. O hacer algo. O a recoger a mi primo. Cosas así. Así que. No solo protege a mi móvil. Sino que además. Me sirve para cuando necesito no ir cargada. Eso. Llevo aquí mis identificaciones. Le meto un billete de 5 euros. Y las llaves me las colgo aquí de la mano. Y ya. Y ya. Pues. Perfecto. Entonces. Eso. Y tiene más de un año. Ahora ya sigue. Pero vamos. Que durante un año. En perfectas condiciones. Y tenéis en cuenta. Que esto es uso diario. De hecho. Mi móvil. Está cumplido. A punto. A punto de cumplir. Dos años. En septiembre. Y. Y la primera vez que lo compré. Le compré una funda. En la propia tienda. Esa funda me duró 3. 3 meses. No sé si llegó a durarme 3 meses. Le compré otra. Cara. También me duró 3 meses. Y después ya dije. Mira. Para lo que me va a valer. Compro una barata. Que sea así. Muna. Y ya está. Bueno. Pues la más barata que compré. Es la que más me ha durado. Y en buen estado. O sea. Esto. Empezó a estropearse. Pues hace 3 meses. Esta parte. Es la que usas. Cada vez. Que abres el móvil. Y. Esto es de hace poco. O sea. Sí que empezó a gritarse. Antes que lo demás. Pero es lógico. Es lo que usas a diario. Y aún así. Pues la siguiente. Era que las otras. Se me desmontaron. Completamente. Además. Tiene. La parte donde va el móvil. Es. De plástico. Pero. De goma. No es duro. Que eso ayuda. A. Amortiguar los golpes. Y además. Pues que no se te rompa. Porque esto. A mi el móvil se me ha caído muchas veces. Y. Las otras. Una de ellas. La más cara. De hecho. Se me rompió. El plástico de aquí. Porque claro. Se me cayó. Yo con la esquina. Y fuera. Entonces. Claro. Cuando compré esta. Di por hecho. Que tendría que comprar otra. Al poco tiempo. Y sin embargo. Va a terminar. La permanencia del móvil. Y sigo con esta. Y además. El hecho de. Hakuna Matata. Me encanta. Los colores son geniales. El rosa con el azul turquesa. De hecho. Cuando yo la compré. Esto. En la imagen de. Del vendedor. Era. Rosa intenso. Como este. Y. Y cuando lo vi. Y vi este rosa. Me gustó incluso más. Porque. Le queda muy bien. El contraste. Y me gusta. Por eso. Porque. La compré. Pensando. Que no iba a durar. Y ya tiene más de un año. Entonces. Todo lo que sea. Gastar poco. Y obtener buenos. Muchos beneficios. Me encanta. Y el hecho de que. No haya tenido que comprar otra. El próximo móvil. Que me compre. Tengo claro. Que no voy a invertir. Mucho dinero. En la funda. Así que voy a invertir. En el protector de pantalla. Porque este. Ya está bastante jodido. Pero. Pero lo que es. En la funda. Me voy a gastar. Me voy a gastar más de. Tres euros. A no ser. Que. Encuentre. Una funda. Las estas. Que son de los niños. Así. Grandes y tal. Si. Invertiría más dinero. Si encuentras una de esas. No sé. No sé. Soy mala. Pero. Me lo merezco. Mucho tiempo ahorrando. Trabajo duro. Y tal. Me merezco. Una funda de niños. Gigante. Pero bueno. Eso ya se verá. Cuando tenga que comprar móvil nuevo. Porque mi móvil aún no ha muerto. Como podéis ver. Y no tengo intención de comprar ningún móvil. Hasta que este muera. O explote. O sea. Tiene dos opciones. O explotar. Mientras lo estoy usando. O. Que un día. Se apague. Y no se vuelve a encender más. Es su elección. Pero mientras tanto. Mismo móvil. Misma funda. Sí. Soy esa clase de personas. Que. Los móviles me duran. Años y años y años. No soy de las que. De hecho. Las compañías. Sí. Las compañías telefónicas. Me odian por eso. De hecho. Mi. Mi última compañía. Antes de esta. Bueno. Vosotros sabéis. Que estoy con Yoigo. Pues antes. Estaba cómoda azul. Y cuando se me terminó la permanencia. Empezaron a mandarme ofertas. De no sé qué móvil. De no sé qué cuantos. Y yo tenía mi otro móvil. Una Black Perry. Me encanta Black Perry. Es otra marca que me encanta. Y. Y mi Black Perry seguía funcionando. Y tal. Y yo no tenía intención de cambiar. Pero seguían mandándome ofertas. Mandándome ofertas. Pasó un año entero. Yo seguí sin cambiar. Además. Mi tío me regaló otra Black Perry. Así que. No tuve que. Ni que comprar una nueva. Cuando se me estropó la mía. Ni nada por el estilo. Porque ya tenía. Una nueva. Así que. Estuve. Estuve dos años. Sin permanencia. Y ellos. Venga a mandarme ofertas. Venga a mandarme ofertas. Tal. Y cuando me cambié de compañía. Bueno. Comentad si queréis que cuente esa historia. Porque. Llegué a decirle a mi novio. Estoy viendo la tienda de Vodafone. Y te juro que le voy a plantar. Vodafone. Así está la cosa. Y bueno. Pues eso. Que estoy encantada. Eso sí que lo pagué yo. Ahora paso a. Cosas más grandes. Voy a ver lo más nuevo. Lo más viejo. Esto. Espero que lo conozcáis. Y aquí. Te la regalo a mi novio. Yo estuve mucho tiempo con ganas de una. Pero obviamente son caras. Así que. Obviamente no pude. Pero. Me la regaló por navidades. Y yo. Me derretí. Me derretí. Hace. Tres. Tres navidades. Y luego se la regalé. Yo a él. Al año siguiente. Tres navidades. Sí. Obviamente. Ahora ya está. Un poco más estropeada. No es de piel. Es de polipiel. Puedes ver. Está llena. Tiene. Dos. Para cuando la engordas mucho. Y tienes que ponerse la mente. Unas tarjetas para recalcar. Tiene para meter tarjetas. Aquí para. Tiene para meter tarjetas. Aquí para foto. Ahí para guardar. Y esto es la portada. Que yo tengo. Algo que aprendí en la Biblia. A ver si lo ves. Proverbio contra la pereza. Os lo voy a leer. Ve a observar a la hormiga perezosa. Fíjate en sus costumbres. Y aprende. No tiene capataz. Ni jefe. Ni inspector. Pero reúne su alimento en verano. Recopila su comida en la cosecha. Hasta cuando dormirás perezosa. Cuando te sacudirás la modorra. Un rato duermes. Otro dormitas. Cruzas los brazos. Y a descansar. Y te llega la miseria del vagabundo. Te sobreviene la pobreza del mendigo. Si necesitáis algún tipo de frase motivadora o así. Leeros la Biblia. Siempre las vais a encontrar. Bueno. Pues nada más. Voy a intentar que lo veáis. Este es uno de esos. De sobre. Donde metes cosas. Y por supuesto. Tiene. Tiene. Los diferentes. Marcadores por aquí. Y por aquí. Yo. Utilice. Los. La agenda. Número. Números de teléfono. Y los convertí en separadores. Para los meses. ¿No? En blanco. Enero. Febrero. Marzo. Abril. Hasta diciembre. Y como me sobraba uno. Le puse. Siguiente año. Para poner allí. Pues. Hojas en blanco. O lo que fuese. Para poner cosas sobre el siguiente año. Y aquí tengo algo que ya conocéis. Mi cuadro de productividad. Esto. Venía. En la portada. Cubriendo. La hoja de portada. Donde ponía la marca. Y todo eso. Lo que hice fue. Cortarle. Estos. Y le puse. Unos cuantos poses. Para que me hiciese la parte. Y. A ver si consigo hacer con una mano. Que veas. En la página en la que lo necesito. Además. Tengo. Ideas para el blog. Tengo una lista de logros. Desde el 2013. Logros de 2013. Del 2014. Desde el 2015. Logros del 2016. Por ahora llevo tres. Y. Hojas en blanco. Para ver si me pueda ocurrir. Y después. Aquí. Ah. Aquí está la organización del blog. Que ya sabéis que lo he abandonado. Pero bueno. Alguna vez volveré. Y luego aquí al final. Tengo. Bueno. Listas. Cosas pendientes. De equipajes. Es. Nada. Aquí también tengo. Mi inventario. Todo lo que tengo. Siempre se lo he hablado. Porque es para ahorrar. Hay que ver el inventario. Y tal. Y. Me ayuda. Y mucho. Cosas. Y. Aquí tengo. Mi diario de gratitud. Donde yo. Sí que anoto. Las cosas. Por las que estoy agradecida. La última vez que escribí. Dios mío. Fue en 2015. Octubre. En noviembre de 2015. Madre mía. Hace tiempo que no escribo. Debería hacerlo. Luego al final. Sí que dejé. Un par de hojitas. De agenda. Por si acaso. Al final de todo. Tiene. El típico sitio donde pones una libreta de estas que abren así para arriba. Y. Ahora. Guardar un muero. Sí se ve bastante sucio. Pero es. Pero es del tiempo. No es que esté sucia ni nada. Y bueno. Pues la adoro. Porque eso. Llevo mi agenda. Llevo. Sabéis que este año no. Pero. Llevo la agenda. Me lo trato como un bebé. Y proyectos. Diario de. De. De gratitud. Lo de. Lo de la productividad. Y demás. Y tiene un montón de años conmigo. Y además fue un regalo de mi novia. ¿No? Me encanta. Más el color. Es uno de mis colores favoritos. Queda súper bonito. Me encanta. O sea. Me encantó cuando me la regaló. Y todavía hoy. Sigo. Sonriendo. De pensar. Que me tuvo el detalle. Y bueno. Se va. Aunque ahora mismo. No la esté usando. Como mi agenda de diario. Pues ya veis que sigo llevando aquí. Lo del blog. Lo del cuadro productividad. Lo del. Lo del diario de gratitud. Y sigo usándola para ciertos proyectos y demás. Y vamos que. Me encanta. Que os veáis. Ya sabéis que soy fan. De los vídeos de agendas y demás. Me apasionan. Me inspiran. Pues por ejemplo. Lo de. Convertir las páginas de. De la agenda de números. En divisiones. De meses. Fue una idea que. Que es. Que vi en un vídeo. Lo del diario de gratitud. Lo de poner la portada. Lo de. La hoja de los post-its. Y tal. Pues todo eso. Me viene muy bien. Y. Vamos. El siguiente. El siguiente. No es esto. Sino lo que está dentro. El producto del que quiero hablaros y que me alegro un montón de haber comprado es mi ebook. De hecho. No lo compré yo. También fue un regalo de mi tío. Me dijo. Que quieres. Y le deje un ebook. Y. Papá Noel me trajo esto. Vamos. Este es de marca. Es una marca muy poco conocida. Es marca. It works. Y efectivamente. Funciona. No es táctil. Ni historias. Pero. Tiene. Mucha memoria. Para meter tarjetas. Y además se puede ver videos también. Y escuchar música. Aquí está. El enchufe de la música. Aquí el botón de encendido. Ah. Y al lado de la tarjeta de memoria está. Para cargar la batería. O para enchufar. Vamos. La funda. Ah. Ahora solo la funda. Lo voy a hacer. Tadá. Y el último libro que estoy leyendo es de Dave Ramsey. Entre leadership. Y ahora mismo tengo. 23 páginas. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. 7 por 3. 21. Me sobran 2, 5, 6, 7, 8, 9. Ahora mismo tengo 91 libros aquí. Dios. No quiero meter más. Porque pretendo leerme los que tengo aquí. Y bueno. ¿Por qué me apasiona. ¿Por qué me alegro de haberlo comprado? Pues por lo obvio. Los ebooks cuestan muchísimo menos dinero que los libros normales. O sea, libros que en tienda cuestan pues 20 euros. En ebook te cuesta 4 o 5. Por ejemplo, también me sirve. Porque como lee todos los formatos. Me sirve también para los apuntes de clase. Para cosas que escribo yo. Eso. Para ver películas. O vídeos que haga yo. Y tal. Para llevar fotos. También me vale. Para enseñar fotos. Pues claro. Le sacó muchísimo, muchísimo partido. Y bueno. Me encanta. Que también tiene bastante tiempo. 3 o 4 años. O 5. Y me encanta. Y bueno. Lo de la funda. Claro. Yo quería protegerlo. Porque no tenía nada. Donde estar. Y me fui al medio mar. Y por 10 euros. Compré esta funda. Perdón. Que es otro calor que me encanta. Es que es el de diseño. No es. Es. Es plástico duro. Además tiene. Venía con estos peltos. Por los cuales. Los pegas aquí dentro. Y si no quieres pegarlo. Yo al principio. Cuando aún no estaba segura. Porque me daba miedo que se estropease. Lo que fuese. Y me tuviesen que dar uno nuevo. No se lo pegué. Solo. Así. No se me ha ido. Estas gomas. Sentias. Entonces. Se queda ahí enganchado. Y viene con esta parte. Que no sé muy bien para qué es. Yo lo uso rollo bolsillo. O sea. Lo dejo así. Y aquí pues. Se pongo los cascos. O por ejemplo. Los billetes de tren. O cosas así. Y no se caen ni nada. O sea. Se quedan aquí. Pero la compré. Ni siquiera lo ponía. Para que era. En. En. En el papelucho que venía. Pero vamos. Que se le saca partido. Y si no. Pues eso. Se le quita. Y ya está. Se le quita. Y obviamente pues. Es porque me alegro de haberle comprado una punta. Pues porque. Vamos. Todo aquello. Que te gusta. Y que quieres que te dure mucho tiempo. También. Es bueno invertir en protegerla. Pero me gasté 10 euros. Tampoco es para tanto. Entonces. Pues eso está protegido. Tiene años y años y años. Y. Bueno años y años y años no. Tiene 4 años o así. Y es. Pues es una pasada. Yo. Cuando viajo así. Pues. A ver. La única vez que me llevé el portátil. Fue este viaje a Madrid. Normalmente. Me llevo el ebook. O leo. O le pongo alguna película. O lo que sea. Y. Lo aprovecho muchísimo. Y eso sí. Quiero enseñarle fotos a alguien o así. Voy a tener que. O llevar mi ordenador. O llevar un pendrive. Y enseñárselo a su ordenador. O lo que sea. Meto aquí las fotos. Las voy pasando. Estos. Para adelante. Para atrás. Que también. Estos botoncitos. Son los que se usan para pasar las páginas. Luego aquí. Para moverte por la página. Porque por ejemplo. Hay libros que vienen con la letra muy pequeña. Y tienes que hacer zoom. Con este otro botón. Con este botón. Aquí tienes el menú. Para lo que quieras ver. Te sale aquí el menú. Luego pues el play y el pausa. Para las películas. Y para atrás. Para volver al menú inicial. O sea. Tiene botones. Estupendísimo. Estupendísimo. O sea. Me sirve para todo. Aunque lo único que no tiene. Es wifi. Y es lo único que lo diferencia de una tablet. Del resto. Muy bien servida. Y. Me encanta por eso. Porque ahorro en libros. Porque no solo lo uso para libros. Para películas. Para fotos. Para fotos. Para música. Y nada. Si queréis. Una herramienta. Obviamente. Que os sirva para ebook. Pero además. Por ejemplo. Para llevar apuntes. Para ver películas. Y así. Os lo recomiendo. Que en vez de comprar un ebook. Específico. Solo para libros. Que compréis de este tipo. Que es más. Más versátil. Y se le saca. Muchísimo partido. Y por último. El producto. Más antiguo que tengo. Libro de verdad. Pues. A ver. No solo este. Sino. Es raro. Que yo haya comprado un libro. Y me haya arrepentido de comprarlo. Ya sabéis. Que me apasionan los libros. Me apasiona leer. Y este es especial. Porque fue. Vamos. Liz Barker. Que es mi autor favorito. Este es. El primer libro de él que leí. Libros de sangre. Y lo pedí de regalo también. Me lo compro mi madre. Así que. Es gracioso. Es gracioso que mi madre me regalase esto. Sí, sí. Si lo veis de cerca. Es una cara. Y le han clavado. El libro en los ojos. Si no conocéis. A Cliff Parker y a sus libros de sangre. Cada portada es más gore que la anterior. Que les avisamos. Y bueno. Pues. Os cuento cómo me enteré de la existencia de este autor y de estos libros. Los que seáis de España. Recordáis. La revista. Loca Magazine. Bueno. Era una revista. Tipo. La Super Pop. La Bravo y estas. Pero ya para chicas más mayores. ¿No? En plan. Dieciocho. Ocho así. Y. Yo. Básicamente. Nada. Nada compraba y eso. Para qué os voy a engañar. Sí que lo hacía. Y. Una parte que me gustaba mucho. Era la parte en la que. Contaban historias de terror. Y mandaban cosas así de terror y tal. Y claro. Cuando salió el especial Halloween. Yo. Encantada. Porque además no era un especial Halloween. Al estilo. Pues la Super Pop. En plan. Ay que miedo. Arañas y tal. Sino en plan. Historias de miedo. Historias de miedo reales. En plan de gente. Que había. Tenido cosas así. Y tal. Me encantó. Y una de las cosas que yo tenía. Es que recomendaban libros. Películas y así. Y. Uno de los libros que recomendaban. Era este. Y. Solo con las inofres que pusieron allí. Que ponían una reseña así pequeñita. Dije. Tengo que leer este libro. Y como estaba cerca a mi cumpleaños. Pues se lo comenté a mi madre. Y mi madre me lo consiguió. Fue mi desea conseguirlo. Porque claro. Son. Bastante complicados. Porque son de una edición. Bastante antigua. O sea. Son de hace. Muchos años. Por ejemplo. Este. Es. Fue editado aquí en España. En 2004. Pero. Este libro se publicó. Este libro se publicó en 1984 por primera vez. Entonces claro. Es más complicado. Me hace gracia porque me he puesto a leer los títulos. Y hay libros que yo tengo de estos. Y hay libros. Y mágica. Bueno. Me centro. Y bueno. O sea. Es una recopilación de relatos. Que si eres como yo. Que disfrutas pasando miedo. Te va a torturar la mente. Lo vas a pasar fatal. Y vas a estar sin dormir. Me encanta. En este libro por ejemplo. El prólogo. Una introducción de Ramsey Campbell. El primer libro es. El libro de sangre. O sea. El primer libro. El primer relato es. El libro de sangre. Que básicamente te da a entender. De donde vienen los libros de sangre. Y de donde salen todas estas. Historias. El siguiente es. El tren nocturno de carne. Que se ambienta en Nueva York. En esa época. En 1985. Luego está. El charlatán. Y Jack. Que viene a ser. Como si un demonio. Es un demonio. Intentando atentar a un hombre piadoso. Y lo que sucede. Me gusta. El blues de sangre de cerro. Se desarrolla. En un. Internado. Para chicos. El siguiente relato es. Sexo. Muerte. Y luz de estrellas. Que es en plan. En un teatro. Y así. Si no. Sexo. Muerte. Y luz de estrellas. Muerte. Si. En un teatro. Las cosas que pasan allí. Después de ese está. En las colinas. Las ciudades. Espectacular. No. lo siguiente después está terror que ahí bueno o sea, juega con la mente y básicamente te hace pensar en cuál es tu mayor miedo y cómo reaccionarías si te enfrentases a él después es acontecimiento infernal un plan alrededor de una carrera y por último el último relato es Jacqueline es últimas voluntades y testamentos que básicamente o sea, es la guinda del pastel o sea, empieza aquí arriba y sigue subiendo, subiendo y cada vez más para mí es la clase de libro que empiezas a leer y no puedes parar y no puedes parar y no puedes parar y después cuando te metes en cama a dormir dormir no es una opción así que si os gusta el terror Cliff Parker es nuestro hombre y libros de sangre fue su primera publicación y donde volcó las cosas más terribles que se le podía imaginar bueno y después fue avanzando y fue empeorar o sea una pasada creo que está claro porque me encanta porque me gusta tenerlo en copia real en física y el hecho de que me lo comprase mi madre pues mejor todavía de hecho el primero me lo compró mi madre el segundo mi padre luego el tercero y el cuarto no el tercero el tercero y el cuarto me los regaló mi novio sí es que porque además es eso me encanta el autor me encantan las historias y además todos me los han regalado personas a las que quiero y perdón que esté mirándome allí es precisamente porque estoy mirándolos y bueno esa es la lista de los productos que me alegro de haber comprado estoy intentando a nuestro lugar así que espero haberos relajado haberos entretenido y de paso pues si os he inspirado a comprar algo o a no comprar algo pues mejor si os ha gustado y queréis ver más vídeos como este compartidlo en vuestras redes sociales y suscribiros muchas gracias por ver el vídeo y hasta mañana y hasta mañana y hasta mañana